A ver si hay que estar acá enfrente, vamos, ahí te ayuda un segundo, el mar ese tiene en medio, ahí vamos. No tengo miedo, no se vayan, no se vayan. Queda ahí mismo, como te digo, no está como para autos, pero seguís esta y das ahí, porque por este mismo camino pasas por el frente a todos estos cerros, como te digo, subís al Betete, subís al otro de allá, todo por este. Te salís a la Carrara. Yo también, yo también, no tengo igual, yo. No, ya no lo he visto. y y ¿Qué es eso? Esto si alguien me interesa.